Música De voz suave y cabello azabache, Fuji, una cinturón negro de origen japonés tiene 25 años y se ha convertido en un ícono no solo en Brasil, Fuji sabe que en su tierra la idea de que una mujer esté entrenando a hombres en judo resulta escandalosa, en cambio, en potencias del judo como Japón, Francia o Rusia, son hombres los que llevan escuadras masculinas y femeninas, foto, AFP, para la AFP Yuko declara, Japón es más tradicional y machista que Brasil El equipo masculino no tiene ni una sola mujer, bueno, solo una, la nutrióloga, y es algo que, sabemos, se repite en todo el espectro del deporte Ruan Isqueiro, o un corpulento hombre que pesa más de 140 kilos, dice que Yuko ha marcado una gran diferencia y que no se pondría al tú por tú con su, sensei, si fuera demasiado lento, ella me derribaría, seguro, dice entre risas izquierdo Foto, AFP, en el deporte no hay género para Fuji, lo más importante es que nunca ha pensado que ella es mujer y los otros hombres, sino que siempre ha intentado pensar, ¿puedo utilizar mis fortalezas para ayudar al equipo? Quizá es por esto que la Confederación Brasileña de Judo, que examinaba una lista encabezada por el exmedallista olímpico Tiago Camilo, la escogió, foto, AFP La trayectoria de una luchadora Fuji había sido reclutada por Brasil en 2013 tras haber sido parte del equipo técnico de la escuadra británica en los JO de Londres 2012, en donde salieron con plata y bronce Después, en Rio 2016, fue asistente de los equipos de ambos exos, y cuando Rafaela Silva ganó el oro en los Juegos de Rio, Fuji brilló con todo su esplendor Foto, AFP, de hecho Silva cree que Yuko, hará la diferencia y los hombres podrán aprender algo de las mujeres, y es que Fuji es de las pocas mujeres que rompen el cerrado mundo masculino del deporte Ella piensa que la situación en las mujeres está mejorando, tanto en la Federación Internacional de Judo como en la Lina, con más entrenadoras y atletas Al preguntarle si cree que es una pionera, ríe entre dientes Sostiene que al final tendrá que ser juzgada por el papel de Brasil en Tokio, y dice que su objetivo es que el equipo muestre buen Judo Solo entonces, se verá si soy o no una pionera, asterisco con información de AFP Podría interesarte, Viva México, Barbara Betzel gana oro en gimnasia artística con síndrome de Don Sam Alvarado